hola gente bienvenidos a un videito más del star cities y en un videito más para el canal en esta ocasión pues les vengo a comentar que ya reunió mi meta era reunir 100 millones en el juego y ya los he reunido gente con esfuerzo los he reunido pero pues ahí se va gente además que en este parche pues está igual que antes pero se puede hacer un poco mejor de dinero porque al wake up disaster pues como ya les he venido diciendo lo mejoraron entonces pues se saca mucho dinero con el maize más sin embargo pues sigo con lo de la piratería en el salvage y eso para reunir el dinero lo que tenemos actualmente sería esta cantidad 108 millones 338 mil 221 entonces cuál es la idea poder gastar 100 millones hoy mismo en naves si alcanzamos bien lo primero que vamos a hacer pues como acá en papá gris no no venden naves estaba yo vendiendo un comercio que tenía nos vamos a ir primero a curso la idea es ir a cruzar ir por todas las de cruzar pues el avión la star fighter la mercury también lo primero que vamos a comprar ahorita pues sería la carga gente ya tenemos la jump 8 90 entonces iríamos pues por esas tengo entendido que acá no venden naves entonces pues nos vamos a ir de acá si entonces gente eso del cargo y las misiones que les he enseñado en los directos y en los videos anteriores pues son muy buenas gente para hacer dinerito estoy sacando pues cuando mejor me va saco 30 a 40 millones con el maíz pero cuando por lo regular saco de 8 a 10 millones y cuando me va mal saco 3 millones entonces pues no es una cifra tampoco tan malas para lo que sacaba en un go solo que saca un millón por hora o pues lo que se saca regularmente en todo encargos también se saca más o menos pues cargo lo más rápido no cargo ron que también los bontis entre los bontis dan muy bueno y hay veces salen las reclamar en los buenos extreme bontis salen con mucho maíz entonces si ahí se ha ido reuniendo bastante también la idea es comprar la m2 para hacerle una presentación ya saben yo compro una veces para hacerles un review más que todo por mí yo compraría pues las que me gustan que son las que ustedes ya saben estar pedir el eclipse pero pues hay que comprar las demás para hacerles un review y pues vamos a gastarnos el dinero gente a ver cuántas mames podemos comprar con 100 millones esto es el landing jeered up adiós papais esto es el landing jeered up adiós papais esta es la que nos ha dado el dinerito gente empezamos con la corsi pero de la corsi saltamos a esta en la primera que compramos pues fue la 8 90 porque pues ya saben que me la habían quitado el mismo día que la compré por el white de la 320 pero ya tenemos la 8 90 ya está y pues faltas el del revivo entonces yo creería que aparte de este vídeo suba otro haciendo una revivió de alguna nave de las que compremos ya la 890 más o menos la conozco toda es una nave grande gente pero pues ya ya más o menos la conozco toda para poder hacer una buena presentación y nada ahorita vamos a hacer una ruta vamos a ir pues al punto más cercano que sería stanton perdón cruzader vamos a ir primero cruzader después vamos a arcor y de ahí de arco vamos a cruzar en arco no recuerdo qué naves son las que venden pero vamos a ir astro armada a ver qué naves podemos encontrar allí y de ahí saltamos a cruzar entonces fíjense gente ahorita yo estoy sacando dinero de este contrato del de este salve y reis que me lo dieron en mi que le uno más sin embargo los buenos buenos me los están dando en curso sean muy buenos salvis allí piense en curso tengo creo que la hércules esta está en l5 y esa bastante medicente hay veces sale vacía como hay veces está cargada hasta las tetas de mace está corset también salen buenos buenos elementos dentro pero es muy pequeña esta que vale 50.000 es de las mejores gente ya de las otras no tengo más no escalado más tengo entendido que salen unas más altas que está quedan pues mucho mejor entre más costoso sea el salmán es mucho mejor y estas del personal gente también se la recomiendo la risa está risca está está que sale esta sí es seguro que sale carga de droga está ris cruzar porque como esa es de riesgo dan un tiempo uno la toma y le dan 20 minutos para desocupar la nave de la carga que tiene porque la policía llega a inspeccionar la nave entonces el tiempo que hay es para que uno desocupe esa nave y le haga el salvage pero en este caso pues uno vas directamente por la carga son muy recomendadas es también de la jammer que también es muy buena con eso de escalado bastante con los cargos ron también gente pero con los cargos ron yo les recomiendo de noche para que pillen y cambiar las computadoras para que ustedes compren todo lo que puedan comprar y meter en sus naves ya saben que para llegar a un cargo full tienen que cambiar la computadora donde están comprando la mercancía de lo contrario no les solamente les va a soltar cierta cantidad entonces tienen que quedarse ahí frente a la computadora estar pendientes e ir cargando la nave obviamente eso lo hacen con un colega para que el colega proteja la nave mientras que ustedes compran porque porque desde afuera aunque esté parquea en una zona de armisticio pues los van a poder escanear listo 15 millones de kilómetros gente tenemos la hércules mejora está con los para pez de escudos tenemos un 72 creo que es el nombre de zeta ps2 que sería en cuanto al salto cuántico es el mejor que hay militar y ese pues por eso andamos tan rápido y saltamos pues rápido además de que nos carga súper rápido y el cooldown también es demasiado rápido ya lo van a ver vamos a comprar principalmente en curso no sé si todavía están vendiendo la reclamar y la carga vamos a ver si las venden comprar esas dos que la carga serían 27 millones y la reclamar serían 16 millones estoy redondeando la cifra la reclamar es 15 millones es algo y la carrera son 26 millones algo pero redondeando se acercan más a los 15 a los 16 perdón y a los y a los 17 millones tengo entendido que la reclamar está como por los 15 algo no estoy muy seguro ya lo miramos son naves que ya habíamos tenido antes pero pues el white no las eliminó la 890 también la llegamos a tener pues de hecho la tuvimos tres veces y se perdieron tres veces igual que la carrera que igual que la reclamar son naves que siempre por lo regular compro y las hércules igual se fueron todas pero ya 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 tenemos dinerito gente y si vuelven a huipiar pues volvemos a reunir el dinero mi gente no pasa nada fíjense el cooldown como baja de rapido son más o menos como 10 segundos a diferencia del normal que son 20 segundos creo que va a estar de noche en lord vio o no no está de día excelente esto es una prueba gente que no es necesario que se metan la mano en el bolsillo y compren naves tan costosas con el dinero real sino que en mi game lo pueden comprar todo reunir dinero además ahorita está muy fácil entonces no es necesario que se tiren la plata y yo y ustedes me compro más bien un pack starter y con ese más que por hecho se dan las cosas aunque no hay el que le gusta comprar sus naves con plata de verdad ya es cosa de cada uno gente a mí en lo personal se me facilita mucho reunir el dinero en este juego aún sin estas misiones lo reúno rápido pero pues hay gente que de pronto le cuesta un poco más pero eso yo digo que es más bien falta de experiencia a mí y es en eso a ¡Gracias! 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 Dice que mi personaje está sangrando y no sé por qué. Me pareció verle una gota de sangre. quizás por esas caíditas bueno gente llegamos y nos vamos a gastar el dinerito como Dios manda porque para eso es para gastarse ya alardeamos de que conseguimos 100 millones ahora a gastar el dinero bueno esto está cargando le damos tiempo allá porque ahorita en New Deal esto se va a poner lento a mí se me pone lento aquí antes no pasaba eso pero ahora yo no sé por qué fíjense ahí ya se me empieza a poner súper lento hasta que cargó listo gente vamos a ver una por una a ver qué nos interesa si ustedes tienen alguna idea no se preocupen que yo voy a reunir más dinero me dicen qué nave quieren y la compramos para hacer un review entonces tenemos la mustang beta que todavía no nos interesa eso sería una nave starter entonces todavía no la hammerhead pues ya la tenemos esta es una pensada en comprar la fénix me parece muy bonita en el interior nos vamos a comprar primero las que vinimos a comprar que sería esta vamos a comprar la reclaimer vamos a comprar la carra no sé si la vendan acá no estoy muy seguro la 890 ya la tenemos bueno no hagamos eso y más bien vamos directamente no la carreg la quitaron de aquí gente ya no la venden en esta zona listo entonces no importa vamos creo que es ambi carrega que es ambi carrega no sé entonces hammerhead no la fénix vamos a comprarla mustang no esto no la eclipse ya la compramos gente ya la tengo la gladius me han dicho que es muy buena vamos a comprar esa gladius a ver qué tal le han dicho que la reliator también es muy buena vamos a comprar esa también la sabre no sé qué tan buena sea gente vanguard la opelitz esta ya la tenemos la freelancer esta me interesaría ver qué tal es gente para hacer aunque sea un revor la militar de freelancer siempre me ha gustado esa nave gente listo yo quiero un vehículo estos de carreras gente combat self factor esto es un esto es una nave de combate miremos la miremos la gente la star fighter ya la tenemos y quería comprarme esta nave la militar la star fighter militar vamos a verla también o gemini pero yo le digo la militar la aurora nuestro pack de inicio la andrómeda aquila entonces estos vehículos ya los tenemos entonces yo ya lo compré para ver siempre me ha gustado me lo voy a comprar esta es la de carreras la prospector claro que sí esta sentinel me han dicho que es buena pero no me llama la atención es el color tan feo la mole creo que ya la tenemos no estoy muy seguro la buccaner claro que sí nos pasamos nos pasamos gente nos pasamos nos pasamos por acá buccaner aquí caterpillar siempre he querido tener esa nave gente nunca la he tenido la cutlass la cutlass black porque no hay que tener la cutlass estoy gastando por gastar gente por gastarme la plata y esta la m2 la m2 la m2 las pánteres la m2 la m2 la m2 la m2 la m2 la m3 la m2 Todavía no La Rimer ya la compramos gente Esa ya la tenemos Yo no tengo la Hulse Por lo menos tener la Hula Por lo menos gente Hacerle un review La Scorpius la teníamos antes Es muy buena nave Vamos a comprarla La Cúter ya la tenemos La Corsilla y la Voltura Listo gente Scorpius Antares Esta creo que es la otra Que permite apagar El bicho No me acuerdo Me provoca comprar esa nave Yo no me acuerdo Si esa última Que les dije A ver Esta me Me quedé con la intriga Esto es de Aegis Life Fighter Y la otra es Valiant Que diferencia habrá gente Ni idea Compremos esa porquería Porque no sé Que diferencia haya Listo gente Nos gastamos ahí 60 melones 60 millones De suaves Ahora vamos por esas bebés Bienvenido Bienvenido En el sistema de Asalt Retrieval Gladius Gladius Valiant Reclaimer Arredimer Reviator La M2 Buchaner Caterpillar Kruger Archimedes Esto que Ah Esta la quedan Con la Con la Constellation Esta me la regalan Por la Constellation Gente Pero aparece Destruida No sé por qué Freelancer Miss 890 Jum La Fenix Scorpius Y Scorpius Antares Bueno yo quiero irme En esta Que la quiero Conocer Y vamos Para Lo que sería Arcor Bueno vamos Directamente a Cruzader Gente Vamos a Cruzader Arcor De últimas Ya tenemos Las tres Hércules La C2 La A2 Y la M2 Fíjense Esta vaina Esta es mi nave Favorita Pero pues la normal Esta es la Militar No sé si sea Diferente Por dentro Creo que esto es Igual Estas rejillas Son diferentes Después le haremos Una review También puede Combustible ¿No? Uy ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pasó? Algo pasó Ahí ¿Si vieron? Que carajos Gente ¿Será que le falta Cargar o qué? Siento que nos Tumbaron Gente Esta nave Está muy Bugueada Quería ver Si se ponía Oscuro No Mi intención No era subir Por ahí Sé que no se puede No gente Vamos a ir Hasta el fondo Vamos a ir Si con tercera Persona Si claro No Esa nave Está como Que jodida Gente Siento que me Robaron ya Con esta nave Triste Triste La historia Vean a las armas Que lleva La de arriba Es más impresionante Fíjense eso Tamaño Brutal Bueno Triste No pudimos Gente No pudimos Pues nada Vamos a sacar Otra Y vamos a guardar Esa Vamos a guardar Esa fémix Que es toda Lujosa Gente Y ya nos robaron Con 7 millones Gente Hurto Hurto En mayor Cuantía Hurto En mayor Cuantía Me parece Me parece Pero eso Si está Como Como que está Sobrepuesto Esto Disculpenme Mis gráficos Bajitos Se ve Todo Pixelado En ocasiones Que pasa No sé Por qué No sé a ver si esta silla es rápida para saltar la gente no me gusta es que se vea así, ah ya pero fíjense se distorsiona como que la imagen hay que saltar aquí ahí ya me lo marco cool down de 25 minutos quién sabe cuánto va a durar este viaje gente todo sea por el lujo que tenemos atrás ya lo vamos a ver si es lenta la navecita uy se me está poniendo medio labiao acá como que las habitaciones un par de racks una salita el baño y esta es la zona que me gusta esta nave gente aquí a la derecha tenemos una habitacioncita pisos en madera muy lujosos tienen esta zona VIP clase ejecutiva gente y fíjense esta es la barra no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando bueno cuando los creadores de esta vaina los diseñadores y eso hacen presentaciones lo hacen en una barra similar y es esta es esta gente la que ustedes ven ahí esto todavía no se puede agarrar triste ay eso me abrió ah no es que hace el efecto del vidrio gente pareciera que abriera la compuerta pero es como el efecto es una tremenda barrita con sus licores chévere que esto estuviera activo todo esto en algún momento un comedor de reuniones y esto es como una salita para bailar gente aquí se pegan sus bailes aunque yo no se ah bueno si si se fue fíjense de eso gente hay toda la vaina ahí se pega su faena no hombre esta es la habitación del capitán supondría yo fíjense uno puede ver hacia afuera pero hacia adentro no se puede muy interesante aquí uno lo supervisa bonita esta nave gente este pedazo me parece brutal y por aquí está la Merlin eso sería una nave para desplegarse ahí y montarse gente esa nave va en la parte de atrás no me deja ver la nave de afuera y eso sería esta nave esta nave me parece muy chula por si simplemente esto sería la torre tristemente toca mejorarla porque es muy lenta pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reunir esos 100 millones me tardó gente una semanita, una semanita jugando duro. Ya saben que los que quieran aprender a hacer dinero pueden unirse a la corporación. Yo les puedo regalar dinero de principio para que inicien. Podemos iniciar haciendo unas misioncitas para que se animen a darle. De hecho, podría ofrecer gente una Corsair a los que se unan o una Hércules a los que se unan a la corporación. Ahí lo tienen. Si se unen y juegan acá junto conmigo gente, ahí yo les paso la Hércules. Les doy los 5 millones para que se la compre. Les doy los 5 millones. Les doy los 5 millones. Les doy los 5 millones. ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin llegamos! ¡No! ¡Dales 30 segundos de cooldown! ¡Maldita sea! ¡No! 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 Más información www.microsoft.com 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 ¡Suscríbete al canal! Le pesa el culito a esta nave. ¿Ya no se ve pixelado? ¿O todavía? Ah, no, ya no, fíjense. Es por momentos que pasa, es como que mientras cargan la nave, es que esta nave tiene mucho detalle. Estos elevadores sí que son chulos, gente, chulos. De lujo. Pintura que huele a fresco, fresco. Una luz acogedora, una luz blanca alumbrando ahí el logo de la estación. Lo que estoy haciendo ahora es aquí donde veo pixelado. ¿Dónde está? ¿Y qué cantidad de nadas? Listo, gente, listo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que venden aquí. Primero, antes de morir, hagamos algo. ¿Y este tipo no vende agüita? Y aquí tampoco, gente. Es que nada es que tengo en el inventario son para... para urgencias cuando estoy haciendo salvage o omisiones. Esta es la títica, no llegan ni es nada. Bueno, yo la he hecho ahí, no sé si es ahí correcto, esto se abrirá, no. Se parece el post de Terminator. Si es así que no lo hagas. ¡Suscríbete! También esperamos el trencito por la navecita que nos llevamos. ¡Suscríbete! Y eso va arrancando sin que se cierre eso completamente. ¡Qué inseguro es esto! ¿Qué tal vaya un niño ahí? ¡Bincando como loquillo! Creo que vamos para esa de allá. Bueno, para aquella, para esa. Ahí se ve la Hércules y la Mércules. Esos apartamentos son súper lujosos y tienen balcón. Ahí está el edificio de Crusader. Y acá el hospital. Este lugar es muy bonito, gente. Si no fuera porque me gusta el frío y el planeta como tal de Microtec, este sería mi igual. Obviamente el que más me gusta es Furson por lo industrial y porque está muy central, pero en cuanto a estética me gusta el Microtec. Y este también me parece súper simpático. Lo que pasa es que este es solo este lugar, ¿sí? Mientras que Microtec pues tiene el planeta completo, pero... Pero sí, este es... Me parece espectacular esta ciudad. Bueno, aquí hasta que cargue, gente. ¿Qué tal ese efecto de esos árboles, gente? Pues pongo las fotitos aquí. Súper guapo. Muy bonito este lugar, no sé, la ambientación, todo, todo, todo espectacular. Fíjense, este foco alumbrando al árbol. No sé, me parece espectacular todo esto. Vamos a ver si el elevador ya se le da la gana de subir. Voy a abrir. Uff, el elevador es diferente, cruzader. Muy fino. Esto es la alta del curnia, la crema y nata, gente. Aquí tenemos el cabezón, este elevador me parece espectacular, gente. Y para que nos bugueemos por ahí, mejor no hagamos locuras. Bueno, llegó un cliente, un cliente a comprar naves. Aquí está, ¿cuál es? La Ion. Pero vamos a ver qué hay en la computadora, gente. Listo, tenemos Mercury y se va con nosotros. Esta ya la tenemos. Esta la Ion, que también se va con nosotros. Yo creo que esa es la primera que vamos a mejorar, aunque primero la que voy a mejorar es la Rimer. Listo, la Ion, ya. Inferno, la Hermanita, también nos la llevamos. Ya la tenemos, ya la tenemos y no hay más. Listo, ya tenemos todas, gente. Estas ya, estas ya, estas ya, ya, ya. Y ya. Todas las de cruzader. Que no se diga que no somos clientes, que me van a dar, que me van a dar desgraciados. Excelente. Están tremendas bombas. Uy, fíjense eso que es. Ah, pensé que estaban echando. Sería espectacular que en diciembre echaran pólvora. Juegos artificiales en el light, como hacen en algunos juegos de supervivencia. Sería espectacular, gente. Tengo unos juegos de pólvora. Acá es la exhibición, no, pues fantástico, gente. Fantástico, fantástico. Vean ese cañón, eso creo que es tamaño nuevo, tamaño 10 ese cañón. Pues nada, gente. Dejaremos hasta acá el video. No pudimos ir a Darkor porque, pues, desafortunadamente ya estamos como en una hora en el video, una hora y... Ya vamos para la obra, gente. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y nada, nos gastamos exactamente, no nos gastamos los 100 millones, pero les prometo que nos los vamos a gastar. 37 millones, teníamos 10, 110, es decir, nos gastamos 60 milloncitos otra vez. Pues nada, lo dejaremos hasta ahí, mi gente. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, gente, y no sean pillos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.